No es demasiado, pero solo un poco. Estamos en make time. Ashley está haciendo su primer maquillaje profesional. Mira, Ashley. Se ve bien. Sí, se ve muy natural. ¿Ves su maquillaje de acuerdo con tu edad? ¿Te fijaste todo lo que ella usó? ¿Te querías ver algo más? ¿Estás bien? Gracias. Gracias. Se ve todos los maquillajes blancos. ¿Qué nos ha un chocolate, Ashley? ¿Do I have two free artes? ¿Señá Ashley? Ashley. Look, I got it. Ashley. Mira qué bonita quedó. Mira pues. Ya viene. Gracias. You guys look great. Yes. I'm here I'm here.